El técnico Juan Reynoso fue cesado de su cargo al frente de la selección peruana de fútbol. El director de fútbol de la Federación Bicolor, Juan Carlos Oblitas, notificó la decisión tomada por la Federación de la rescisión de su contrato. Juan Reynoso se convierte en el tercer técnico que deja su cargo jugadas las seis primeras fechas de las eliminatorias mundialistas. El futbolista Ángel Di María anunció públicamente que el partido ante Brasil en el Estadio Maracaná fue su último encuentro en una eliminatoria mundialista. El histórico atacante de 35 años mencionó que después de la Copa América del 2024, dejará de vestir las sedas de la actual campeona del mundo argentina. Los directivos de la Asociación de Fútbol Chilena no desean apresurar la elección de un nuevo técnico para la selección mapochina. Ellos aspiran a contar con un nuevo técnico para dirigir en los partidos amistosos de Chile a jugarse en marzo del próximo año. La prensa chilena tiene como favorito la elección del argentino Ricardo Gareca, quien clasificó a Perú a un mundial después de 36 años. El defensa Jerry Mina, el delantero Luis Díaz y los volantes Kevin Castaño y James Rodríguez aparecen en el once ideal de la Conmebol al culminar la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas por encima de la actuación de sus pares uruguayos y argentinos. Esta designación se refleja en el buen momento de Colombia al sumarse en las victorias ante Brasil y Paraguay en la última jornada. Marcelo Bielsa lleva ocho partidos al frente de la selección uruguaya, entre partidos amistosos y oficiales, sumando seis victorias, un empate y una derrota. Su esquema de juego se ha puesto en evidencia dirigiendo a Uruguay, pues ha logrado 19 goles y ha recibido solo seis en contra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!